Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Solo en la noche un vaso tu vientre desaparecerá por completo. El sobrepeso no es solo una dificultad estética, sino incluso es un estado de salud delicado, ya que pone en peligro la salud. Esto puede afectar a cualquier individuo, sin distinción de raza o edad o color. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Si sufres de soprepeso o deseas perder varios kilos para verte mucho mejor, nosotros te presentamos un recurso muy efectiva. Se trata de una bebida natural que te hará bajar de peso y alcanzar un vientre plano y una cintura delineada. Sus ingredientes son naturales y tremendamente efectivos para optimar nuestra figura. Tomando una superior apariencia. Con un vaso de este jugo cada noche, tu vientre desaparecerá. Ingredientes. Una cucharada vinagre de manzana. Tres cucharadas perejil picado. Medio litro de agua. Una unidad limón. Preparación y modo de uso. El primer paso consiste en poner a hervir el agua con el perejil hasta que llegue el punto de hervor. Luego, apagaremos el fuego y lo dejaremos congelar por 3 grados 5 minutos. En el momento, añadimos el zumo de limón y el vinagre a la mezcla. Esta bebida debemos tomarla durante todas las noches antes de irnos a dormir. La cantidad recomendada es de un vaso por noche. Mientras estamos durmiendo, sus propiedades irán trabajando y moldeando nuestra figura. En poco tiempo, nuestro organismo se va transformando con el abdomen anhelado y la cintura deseada. Pero desde el primer día podremos sentir grandes mejoras, aunque éstas no sean del todo visibles. Lo mejor de esta bebida es que se prepara con ingredientes naturales. Por ello, podemos ingerirlo con total confianza, sin temer efectos secundarios. Este posee gran cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales. Todo esto son importantes a la hora de mejorar nuestra figura y eliminar las molestias estomacales. El mismo es capaz de desintoxicar nuestro cuerpo de formas impresionantes. De hecho, se considera un ingrediente clave a la hora de moldear la cintura y el vientre. Es perfecto para mantener la salud. Vinagre de manzana, el vinagre de manzana es rico en ácido acético esencial para eliminar la grasa del vientre. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.